Otro punto bloqueado fue la autopista Comalapa. Alcaldes y centenares de trabajadores del Departamento de la Paz también protestaron en exigencia del pago del FODES. La situación fue caótica. A los señores que viajan al extranjero, mil disculpas, porque todo esto es por culpa de nuestro presidente. Turistas con maletas en mano dejaron sus vehículos intentando no perder sus vuelos y llegar a tiempo al aeropuerto. Tristemente nuestro país tan bello y con esto. Tenemos que irnos porque mi esposo tiene que estar de emergencia allá. A él le hacen diálisis y tiene que estar allá en su país. Y es que ambos carriles de la autopista Comalapa amanecieron bloqueados por alcaldes y empleados de al menos 18 comunas. Lo que no es la solución causar más problemas. Si queremos solucionar los problemas de la economía en nuestro país debemos de ser personas más pensantes. No solamente perjudicar a otros que realmente no tenemos nada que ver. Como ellos, centenares de trabajadores y conductores también resultaron afectados por las protestas que iniciaron desde tempranas horas de la mañana. Alcaldes de los municipios del Departamento de la Paz exigían el pago del FODES. Nos tienen emproblemados con los proyectos en las municipalidades. Los alcaldes estamos preocupados porque los proyectos los tenemos detenidos, los proveedores les debemos. Tenemos el impago de esto con los empleados, o sea, tenemos cuestiones de los desechos sólidos, ya no nos quieren dejar entrar los vehículos. La fila de automovilistas afectados se extendió por varios kilómetros. Hasta los enfermos trasladados en ambulancias tuvieron problemas para transitar en el lugar. Los afectados piden al gobierno dar una respuesta para evitar este tipo de acciones. Nosotros ya tenemos casi una hora de estar aquí con la niña, la incomodidad de estar con la bebé aquí esperando adentro del carro, pero igual el puñado de gente que está deteniendo ahí el libre tránsito de los carros. Este es el segundo cierre que se registra en la zona por exigencia al pago de los meses atrasados del FODES, que suma al menos 54 millones de dólares. ¡FODES! 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 En medio de los centenares de protestantes, nuevamente estaba Víctor Aldana, alcalde del municipio de Mercedes Laceiba, bajo la bandera del FMLN. Yo soy un caso que ya me llegó una nota, que si al 15 de este mes no apagamos el alumbrado público, pues nos lo van a ir a cortar. Transcurrida hora y media después del cierre, los ánimos empezaron a caldearse. Elementos de la unidad del mantenimiento del orden de la PNC estaban en la zona, a la espera de una señal para actuar y despejar el lugar. En media hora nos vamos, media hora. Hasta las 7 de cierre. La desesperación por los conductores también generó altercados verbales. Después de una larga espera, la primera en habilitarse fue la calle antigua a Zacatecoluca. ¡ooooo! ¡Hazte! 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 Bastaron al menos dos horas de cierre sobre la autopista Comalapa para generar un caos en el lugar. Los alcaldes aseguran que no desistirán de las acciones de presión hasta que no reciban el monto adeudado. Con imágenes de Juan Castellanos, un informe de Raquel Herrera.